Tu horóscopo personal diario. Entra a YouTube, José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales. En Instagram, José Canalda. En Facebook, el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy miércoles. Aries te llena de energía y de vitalidad. Lee, escribe, viaja y comparte tu sabiduría con otros. Tus habilidades te están llevando a conquistar nuevas fronteras. Ganas el prestigio que tanto has deseado en tu vida. Toda nueva experiencia será muy educativa, especialmente en el plano espiritual. Tus números de suerte son el 9, el 41 y el 49. Tauro, lo psíquico, cobra importancia para ti. Sentirás hoy la curiosidad y el deseo de investigar más a fondo de este fenómeno que está en ti. Estudios de metafísica y de las ciencias ocultas llaman tu atención. Una persona muy allegada a ti te va a proporcionar los medios que tú necesitas para desarrollarte en este campo fascinante. En el amor, cuídate que alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 12, el 41 y el 59. Géminis, te verás tentada a desbordarte en las atenciones con alguien que no lo va a valorar ni se lo merece. Sé más realista y planta tus pies firmes sobre la tierra. La razón deberá reinar hoy sobre el corazón si quieres lograr que te respeten y que te admiren. Tu trabajo demandará más tiempo de tu parte. Cuídate en los estudios y cuida también tu salud que es un templo. Por ejemplo, en el amor hay que poner las cosas muy claras. Y tus números de suerte son el 39, el 29 y el 9. ¡Cáncer! No permitas que tus múltiples responsabilidades te alejen de tus seres queridos. Préstale mucha atención, ya que ellos necesitan de todo tu apoyo. Escucha con atención tus inquietudes. Sírveles de guía orientales. Tu capacidad para resolver problemas pondrá un toque de felicidad en un conflicto familiar. Deja la timidez hoy. Llámalo. Búscalo a ese ser especial para ti. Tus números de suerte son el 10, el 7 y el 59. Leo, durante todo el día de hoy estarás desbordante de creatividad. Haz campaña a tu favor y deja que tus sentimientos exploren tus terrenos desconocidos. Continúa tu ascenso hacia la cumbre. Separa tiempo para compartir con tus buenas amistades, con tus sueños o tus planes para el futuro. Tus números de suerte son el 9, el 33 y el 29. Virgo, controla tu exagerada impulsividad. Toma conciencia de tus actos. Lo sensual y lo romántico se exalta para ti. La llama del amor podría consumirte si no le pones un poco de razón a tus acciones. Por lo mismo, cuídate de palabra y obra. No hagas aquello de lo que luego puedas arrepentirte. Cuídate en el amor que te quieren traicionar. Tus números de suerte son el 41, el 1 y el 21. Libra, tu exaltada personalidad te va a llevar a hacer nuevas amistades. Estarás hoy en el sitio correcto, a la hora correcta. Sácale provecho a los buenos aspectos. Si es que desea triunfar en el plano profesional o en los negocios, en el amor, también te esperan cambios muy favorables y sobre todo excitantes. Hoy, ponte sexy, seductora, coqueta. Tus números de suerte son el 31, el 11 y el 41. Scorpion, mucho cuidado en asuntos de amor. No formes parte de triángulos amorosos. Mantente fuera del juego para que no salgas perjudicada. Tú no tienes por qué compartir tus sentimientos con alguien que no te respeta. Sigue tu intuición hoy en todo y será sumamente difícil que te engañen. Hoy es tu día para poner clara tu situación en el amor. ¿Lo quieres o lo dejas? Tus números de suerte son el 11, el 21 y el 1. Sagitario, buscarás sentar las bases para tu seguridad económica presente y futura. Invertirás sabiamente tu dinero. Una relación reciente se convertirá en algo más serio, dando paso a un enfoque diferente a tu vida sentimental. Sabrás quién está a tu lado y a tu favor y quién lo hace por interés o provecho. Tus números de suerte son el 1, el 10 y el 5. Capricornio, lo misterioso y extraño te rodea. Casualidades y eventos que no tienen sentido alguno te harán entrar en un estado de cautela y vigilia. Pide orientación, protección a tus seres de luz. Haz de la oración tu mejor escudo o protección. Aléjate de aquello que te condenan o te critican. Cuídate en el amor que te quieren engañar. Y tus números de suerte son el 19, el 11 y el 9. Acuario, tu habilidad para pensar y resolver problemas será ahora digna de admiración. Mantén la calma ante una confesión de alguien que te va a resultar un tanto sorpresiva e inesperada. Te verás hoy envuelta en los problemas de aquellos que dependen de ti o que viven cerca de ti, en especial con tu familia cercana. Cuídate de gente que están cerca de ti, que te quieren engañar, sobre todo en el amor. Mucho cuidado. Y tus números de suerte son el 23, el 22 y el 9. Pisces, no permitas que los celos y la envidia de otras personas te molesten o te desvíen de tus objetivos principales. Esa persona que pretende ayudarte, te va a traer más problemas que ventajas. Mucho ojo con alguien que no te inspira confianza. Diversifica, expande tu círculo de amistades. Pero cuídate, sobre todo en el amor, que te quieren engañar, te quieren traicionar. Tus números de suerte son el 26, el 30 y el 9. Recuerda que todos los días, tu horóscopo personal está en mi canal de YouTube, José Canalda. Suscríbete y hasta mañana, si Dios quiere.